Enrique Alfaro, que es gobernador de Jalisco, ya no la Conago, sino lo que se llama la Alianza Federalista, propondrá a Hacienda que los estados no reciban menos recursos en el 2021 y que compensen las reducciones que contempla el proyecto de presupuesto de egresos. Adelanta que este miércoles la Alianza Federalista sesionará en la Ciudad de México por primera vez estos 10 gobernadores para tratar de ponerse de acuerdo, a ver qué es lo que le van a plantear a la federación. Ahora, les adelanto, se los adelanto. ¿Qué va a suceder? Pues va a estar facilito, hombre. La Conago va a recibir más recursos de la federación para hacerle ver a la Alianza Federalista que hicieron mal en salirse de la Conferencia Nacional de Gobernadores porque esto fue una manera de decirle al presidente, no vamos de acuerdo contigo. Y van a ver, los de la Alianza Federalista van a recibir, sí, pero un palmo de narices.